En la colonia 3 de mayo del municipio de Emiliano Zapata, visitamos al equipo de ¡Ah, qué chulada! Para que nos mostrara un poquito de su gran labor con la cerámica. Hacer la artesanía un poco más moderna, no dejando de tomar en cuenta las tradiciones, colores y todo esto de lo que es la artesanía como tal, pero bueno, llevándolo un poquito más a la modernidad. Tengo una colección que se llama Pueblos y esta colección realmente son todas esas partes emblemáticas, por ejemplo, el día de la piñata, el día de muertos, las marías recolectando nopales, elotes y todo esto, pintado a mano sobre las diferentes piezas de cerámica. En el caso específico de la cerámica, nosotros aquí en A qué chulada fabricamos desde el principio, o sea, desde hacer la matriz, o sea, hacer el diseñito, ya sabes, dibujarlo, mandarlo con el modelista, el modelista lo entrega, hacen los moldes, de los moldes ya de ahí se pasa a lo que es el vaciado, ¿sale? Entonces ahí vas a ver cómo la mezcla de arcillas de diferentes polvos, son diferentes arcillas, hacen un compuesto de una pasta como color grisácea. Entonces esta ya se va virtiendo sobre los diferentes moldes. Estamos en el taller de A qué chulada y yo les quiero presumir este bonito mandil, que por supuesto también está pintado a mano, como todas las piezas que vemos aquí durante todo el año. Y lo más bonito es que para este último mes ya están preparando todo lo navideño. Pues bueno, la verdad es que tenemos unas cosas padrísimas, o sea, todo el tema de los nacimientos, a la gente le fascinan nuestros nacimientos, tenemos unos colores padrísimos, realmente manejo alrededor como de unos 5 o 6 nacimientos diferentes, pero te los hacemos en cualquier color. Hay un nacimiento chiquitito que manejamos, entonces este por ejemplo viene sobre una esfera, viene sobre una silla, una banca, una maceta, vaya, de diferentes posiciones los hacemos. Y pues bueno, obviamente también lo que es otro nacimiento, que es un nacimiento mediano, también que vaya, nos lo piden muchísimo, está muy 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 bonito. Tanto las esferas, las esferas para los árboles, hay gente que me ha dicho mucho, oye, pero la esfera como tal pesa mucho. La realidad es de que, bueno, sí, la esfera chica, por ejemplo, la puedes colocar en un árbol natural, no se te cae el árbol, ¿no?, por el peso de la esfera. Una esfera ya más grande, pues sí, yo les recomiendo siempre meterla sobre un árbol, que ya sea de decoración, meramente, ¿no?, pero porque realmente luce totalmente diferente. Cada una de estas piezas están elaboradas y decoradas de forma única, y con todo el talento de las manos morelenses. Pues la verdad es que estamos en Morelos, y pues es un paraíso, ¿no?, también estar acá en Morelos, entonces, pues bueno, también eso está genial, y también la gente que está aquí, la verdad, pues bueno, la mayoría, pues son gente de aquí, de Morelos, y todos, todos, todos en general pintan increíblemente bien, hacen unas cosas preciosas, preciosas, yo los dejo a ellos que se desenvuelvan y que pinten y decoren, y la verdad es que sí, sí te puedo decir que todo el equipo somos unos verdaderos artistas, ¿no? Pues te invito a que nos acompañes en todas las redes sociales, acuérdate que me encuentras como AH, qué chulada, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, y pues bueno, que nos visites, también estamos aquí en la Colonia 3 de Mayo, en Cuernavaca, Morelos, y que pues bueno, obviamente nos ayudes a que toda esta tradición y artesanía tan bonita llegue a muchísimos más lugares.